¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Parecía su mitin de cierre de campaña en Breña, pero la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, lo bautizó como el Encuentro por la Paz. Un evento que aprovechó para anunciar qué personajes la apoyarán en este último tramo de campaña. Uno de los primeros en aparecer para darle el espaldarazo fue el futbolista Roberto Palacios, quien llegó con un regalito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! En los jóvenes, ¿no? O sea, le están dando las posibilidades de crecer, de que tengan las oportunidades de poder ser alguien en la vida y eso es importante. Pero él no fue el único futbolista en este show. El Pumacarranza llegó con el paso de la Malagua. ¡Tenemos el apoyo! ¡Tenemos los institutos! ¡A él le sale mejor! Porque es una persona seria y sé que es... ella ha afrontado y ahí ha puesto el pecho. Él nunca ha escondido a su padre, eso es lo más importante. Ya lo decremos en ella. Ella habla de democracia porque ella sabe que lo hace eso. Somos optimistas, todos los peruanos somos optimistas. Además, se hicieron presentes los jugadores de Universitario Johan Fano y John Galicchio. Y no podía faltar Alianza Lima con su veterano representante. Juanín, jugador, representando a Alianza Lima. Siempre hay que ver lo bueno. Lo bueno que hizo su papá. Yo creo que para mí fue suficiente lo que hizo por el Perú. Hubo menos terrorismo. Ya las calles no eran muy peligrosas como antes. Y ahora creo que Keiko va a hacer lo mismo. Dios quiera que el pueblo pueda elegirla. Y yo sé que ella le va a asegurar al Perú. Quien sorprendió con su regalo fue el campeón nacional de tabla, Javier Sueño. Y para esquivar los golpes que hay en toda campaña, le vinieron bien los guantes de box que le llevaron el chiquito Rosel y Carlos Zambrano. Un aplauso para ellos, representantes del boxeo nacional. Un poco despistada porque casi se olvida de saludar a su candidata, pero firme en su opción, se presentó Quina Malpartida. Por su lado el corredor de autos, Ramón Ferreiros, no estuvo pero le mandó un saludo y un regalo con su hija. Todos estos jóvenes me han llenado de energía y me han transmitido muy buena vibra para afrontar estas dos últimas semanas que nos queda con alegría, con tolerancia y con respeto. Un acontecimiento que terminó con una hora loca entre futbolistas, artistas, deportistas, cantantes, mezclados en la política, que lo que finalmente busca es más votos. Ellos aseguran su apoyo es voluntario, aunque valgan verdades, más de uno no sabe muy bien en qué se ha metido. Es a título personal y sí, por supuesto que invocaría a que la gente vote por ella. Tenemos solo dos opciones y creo que la mejor opción en este momento para nuestro país es Keiko. Definitivamente es una mujer inteligente, democrática.